En la temporada 2016-2017 de Tercera División, Titanes de Saltillo era dirigido por Román Vargas, quien los llevó a imponer una marca de la mayor goleada, 15 a 0 sobre 5 estrellas de Monterrey, Nuevo León. ¿Pero qué ha sido del director técnico Román Vargas? ¿Sigue dirigiendo o a qué se dedica actualmente? Nos trasladamos poco más de 80 kilómetros y en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en las conocidas canchas de Soccer Elite, nos encontramos con la Academia de Fútbol Infantil Rayados Badú. Y efectivamente, el presidente es Román Vargas, quien tiene a su cargo a cuatro entrenadores y a uno de porteros. La Academia de Rayados Badú es una academia oficial del club de fútbol Rayados. Nos visitan acá constantemente visores para llevarse los niños a las fuerzas básicas. Estamos en torneos de ligas de rayados, como las copas internacionales, nacionales que hace el club Rayados, más aparte los torneos que llevamos constantemente, que son de 8 o 10 jornadas. Me atrevería a invitar a los niños porque consideramos que tenemos un buen nivel de entrenamiento. Nuestro enfoque es como una escuela, no somos un club. Nosotros nos gusta formar a los niños para que se enseñen a jugar fútbol. Tenemos niños desde la edad de, nacidos en el 2014, que son niños de 4 años, hasta niños de 15 años, que son 2004. Entrenamos de lunes a jueves, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en las canchas de Soccer Elite. Y pueden pedir informes al teléfono 811-902-9261, también es WhatsApp, o en la misma página de Face, Academia Rayados Badú. Esta es la nueva faceta de Román Vargas, quien no descarta volver a la dirección técnica, incluso si ha tenido acercamientos con algunos clubes, pero por ahora está enfocado en estos niños. Con información de Jimmy Morales.